San Juan no es solo la fecha de las fiestas mayores de Badajoz o de Coria, también ese día es Sao Joao, y Ébora celebra por todo lo alto su solsticio de verano, ya que es la noche más corta. Aquel Sao Joao de 2013 lo celebramos en el Alentello, y no es que únicamente fuéramos a ver los ritos paganos del solsticio, del sol, la tierra, las sombras, la energía, las montañas, los astros y el equilibrio. Ni que persiguiéramos cuervos, el fuego, lagos encantados, leyendas medievales, arcanos, guerreros alados, princesas melancólicas, santuarios de piedra, muérdago, hadas y demonios, y todo lo que acoge y abraza la noche de San Juan y de Sao Joao. Ni siquiera que nos acercáramos al Cromlech dos Almendres, ese fantástico santuario pagano que ha hecho que más de una vez pongamos camino a Ébora. No, eran las fiestas con su recinto ferial y todos sus cacharritos, sin la escandalera innecesaria a la que nos tienen acostumbrados a este lado de la raya, y con su espacio joven al aire libre, justo delante del Hotel Ibis en el que nos quedábamos, como otras veces. Íbamos a ver a payasos dopados. Estaban los de siempre. Pablo, los Jaramillos, Chope antes de iniciar su vuelo particular, y Luis Carlos, claro, nuestro Luis Carlos. Aún no había llegado Borja Duque, pero pasamos un muy buen rato. Tanto que muy poco después, en torno a otro solsticio, el de invierno, volvimos a verlos. Pero ya en la SH, en la Sociedad de Armonía Evorense. Un lugar, un espacio, que si no existiera, habría que inventarlo. Fantástico por lo que se ve y por lo que se intuye, y no siempre se ve. Gracias. 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 Gracias.